Gracias, presidenta. Diputados y diputadas, subimos a esta tribuna para escuchar, después de 45 días de incomparecencia, al presidente temporal, al señor Sánchez. Lleva usted, señor Sánchez, 45 días dándole la espalda a los españoles, muchas fotos, muchas reuniones, pero ni una sola propuesta. Bien, después de 45 días de ocupación de la Moncloa, porque usted está ocupando la Moncloa, creo que ha llegado el momento de hablar de futuro. Hoy hemos escuchado poco de futuro, no hemos escuchado nada. Todos hemos escuchado mucho pasado, mucha ideología, mucho sectarismo, pero pocas propuestas para el futuro. Pero, señor Sánchez, usted está ocupando la Moncloa a un precio muy alto. Usted está ocupando la Moncloa pagando un alquiler que no lo paga usted, lo paga el futuro de España, el alquiler de la Moncloa, y se lo paga al señor Torra, al señor Puigdemont, al señor Rufián, a Bildu, al Partido Nacionalista Vasco o al señor Iglesias. Usted ha decidido prescindir de las urnas. Pecata minuta. ¿Para qué pasar por las urnas para ser presidente? Si lo puede ser en manos de Torra, que usted le calificaba de depende la política española. Tiene usted toda la razón o la tenía. Ahora dice que hay que dialogar. Se da usted paseos por la Moncloa como si fuera un jefe de Estado. En todo caso, señor Sánchez, ha demostrado usted en su comparecencia en estos 45 días que este es un gobierno sin rumbo, que este es un gobierno sin mayoría parlamentaria. Vimos el ridículo espantoso ayer con Radio y Televisión Española. Este es un gobierno sin votos en las urnas, porque no han pasado ustedes por las urnas. Este es un gobierno sin proyecto de país. Y esto más que un gobierno parece un comité electoral para una selección. Pero con el sectarismo, con las ocurrencias, con los pactos con los separatistas, no se construye un futuro para España, señor Sánchez. ¿Va usted a hacer alguna de las reformas que necesita este país de futuro? Pues ya le avanzo yo. Ninguna. No es capaz de sacar ni los dedazos de Televisión Española como para reformar la educación. Usted, además, señor Sánchez, ha demostrado que quiere volver al pasado, al sectarismo, a dividir a esta Cámara, a dividir a los españoles. Usted es el artífice, usted es el que dinamitó el Pacto por la Educación. Una iniciativa que no había tenido lugar en 40 años en esta Cámara. Una comisión por un Pacto Nacional por la Educación. Una comisión donde, por primera vez, el protagonismo era para los profesores, para los alumnos, para los padres y no para los políticos. ¿Qué hizo el señor Sánchez desde Ferraz y fuera de esta Cámara? Ordenar a sus diputados que se levantaran del pacto porque él no toleraba que el Partido Popular, Ciudadanos, el Partido Socialista o Podemos intentáramos llegar a un acuerdo. Esa es su política, señor Sánchez, la del enfrentamiento, la del sectarismo, la del dogma frente al consenso. Y nosotros, señor Sánchez, creemos que las reformas, como son importantes para este país, hay que sacarlas con consenso y que duren en el tiempo. Usted solo anuncia ocurrencias, dogmas, prejuicios ideológicos, ahora intentando dividir la educación en pública y concertada, como si ambas no fueran parte de nuestro sistema público de educación, haciendo escoger a los ciudadanos, en definitiva, entre un modelo que es libre, un modelo en el que usted puede ir a la educación pública o concertada. No. Lo primero que hace usted es anunciar ataques contra una parte de los profesores y de la gente que está educando en nuestros colegios. Bueno, yo ya le avanzo, señor Sánchez, que frente a la política sectaria que usted practica, nosotros queremos política de consenso. La educación es el tema más importante de España. Usted no solo no tiene un modelo educativo, es que quiere volver al pasado, quiere volver a enfrentar a los españoles por la educación. Y sabe que ha pasado que en ocho reformas educativas hemos fracasado, muchas de ellas impulsadas por su partido. Decía usted que qué cruel esto va a hablar de fracaso escolar. Pues, mire, no sé si es cruel o no, porque es verdad que es bastante cruel ser el país de Europa con más abandono escolar prematuro. Pero, señor Sánchez, es la verdad. Es lo que ustedes dejan de herencia y el Partido Popular. El bipartidismo ha dejado la tasa de abandono escolar prematuro más alta de Europa. Esa es la realidad. Por tanto, este Gobierno no va a sacar un pacto educativo porque es el Gobierno que ha dinamitado el pacto educativo, el señor Sánchez. Pero, además, ¿va a hacer usted alguna reforma frente al primer problema de España, que es la precariedad laboral y el paro? Pues, ninguna. No va a hacer ninguna porque el señor Zapatero y usted, como miembro de aquel grupo parlamentario, han pasado la historia por ser el partido que más paro ha tenido de Europa y, además, compartido, en este caso, con los gobiernos conservadores. Llevamos un modelo laboral que va a la cola de Europa, liderando la precariedad, liderando el paro. ¿Y usted qué propone? Nada. Volver al pasado. Habla de derogaciones y aún no sabemos ni cuál es su modelo laboral. ¿Puede gobernar, aunque sea temporalmente un Gobierno, sin tener un modelo laboral cuando es el primer problema para España? No propone nada. Ustedes votaron aquí hace unas semanas en contra de equiparar los salarios y también equiparar los derechos de los trabajadores para que no hayan trabajadores de primera y de segunda. Votaron en contra, en esta Cámara, de que no tengamos trabajadores de primera y de segunda. Votaron en contra de la lucha contra la precariedad porque su modelo está obsoleto, señor Sánchez. Yo lo he escuchado en la tribuna y el socialismo en Europa suena a siglo XX, pero estamos en el siglo XXI. Hay que hacer políticas modernas y no políticas obsoletas como las que usted propone. ¿Va a hacer usted alguna reforma en la Administración Pública? Ninguna. Ni quiere suprimir diputaciones, ni quiere suprimir duplicidades, ni quiere reformar el Senado. No va a hacer ninguna reforma en la Administración Pública. Duplicidades y eso sí, más gasto. Que se coja la cartera a todos los españoles porque el señor Sánchez ha venido con la máquina de los impuestos y de los gastos. Una receta muy vieja, por cierto. Es muy fácil disparar el gasto y subirle el impuesto a la clase media. Eso es muy fácil. Lo complicado es hacer reformas en la Administración Pública, lo complicado es suprimir duplicidades. Lo complicado es cambiar el modelo económico para que haya más ingresos y, por tanto, no tener que hacer ese tipo de gastos y ese tipo de incremento de impuestos. Usted ha anunciado, señor Sánchez, la subida de ocho impuestos. Usted ha anunciado una subida de impuestos a los autónomos. Los autónomos que cobren más de 40.000 euros le van a subir los impuestos. A las familias, usted propone subir el impuesto a sucesiones allí donde no existe. O sea, en vez de quitarle el impuesto a sucesiones, que es lo que conseguimos en Andalucía o en Murcia y lo que nos está consiguiendo mucho trabajo quitar, ustedes proponen meterle más impuestos a las sucesiones, el impuesto de la muerte. La ministra lo ha dicho, que ella quiere armonizar por arriba. No por abajo, no quitarlo. Ha dicho, ha anunciado en comisión, que lo que quieren es armonizar por arriba, es decir, subir los impuestos a las familias. Ustedes quieren subirle los impuestos a los conductores, sí. No ha hablado usted de eso, señor Sánchez. El dieselazo. Ustedes quieren ponerle a aquellos que ya tienen un coche diesel adquirido, ponerle un impuesto para recaudar y pagar sus gastos, en este caso para las administraciones públicas. Tienen que pagar los conductores, que a duras penas llegarán muchos a final de mes, su dieselazo. Sus cuestiones ideológicas, señor Sánchez, las van a pagar todos los españoles. Yo estoy de acuerdo que hay que incentivar los coches eléctricos, estamos de acuerdo que hay que cambiar el modelo energético, pero no a base de impuestos y de cargas, a base de incentivos. Incentivemos. Pero ya sabemos que a los socialistas les gusta más subir los impuestos que incentivar el cambio de modelo. A los liberales nos gusta más incentivar el cambio de modelo para que quien quiera innovar, que quien quiera tener en definitiva un modelo energético distinto lo tenga más fácil. Por tanto, el liberal innova e incentiva. Los socialistas ponen impuestos y suben los gastos. Esa es la diferencia entre su modelo económico y el nuestro, señor Sánchez. Pero aquí hay más a los ahorradores. Dice el señor Sánchez, usted es doctor en economía, dice usted que es doctor en economía, me extraña mucho su afirmación. Dice usted que los impuestos que le ponga la banca no van a repercutir en los consumidores. No, que va, todo el mundo sabe que la banca es altruista y que es una ONG y que cuando usted le ponga un impuesto lo van a pagar ellos de su bolsillo, los CEOs de esos bancos. Hombre, señor Sánchez, por favor, que estamos en el siglo XXI en un Parlamento. Usted no puede afirmar que los impuestos que le ponga un sector no los va a repercutir. Pues claro que lo va a repercutir. ¿Y sabe quién se lo va a repercutir? No a los ricos. Los ricos no pagan comisiones por las tarjetas en los bancos. Los ricos no pagan comisiones por tener una cuenta. A los ahorradores, a los pensionistas le van a subir las comisiones. En definitiva, subida de impuestos, ninguna novedad frente al socialismo obsoleto del siglo XX, subida de impuestos y disparar el gasto. Nos oponemos a esa política, señor Sánchez. Por eso no podemos coincidir con lo que usted propone. Por tanto, ni va a haber reforma en la educación, ni en el mundo laboral, ni en la administración pública, en la justicia. Supongo que el señor Sánchez querrá seguir poniendo a dedo a los jueces como el Partido Popular. Usted, en regeneración, no puede hablar mucho. Se acaba de cargar con un ridículo espantoso. El poco crédito que le quedaba a la televisión pública, que el Partido Popular es verdad que había hecho mucho daño. Ustedes, en seis semanas, han hecho el mismo daño que el señor Rajoy en siete años a la televisión pública. El mismo. Fíjese si es frágil su gobierno, señor Sánchez, que ni el dedazo que usted tenía pactado es que a la hora de contar los votos no le salen. Suben ustedes aquí y no le sale la suma, señor Sánchez. ¿Cómo va a hacer usted reformas profundas de este país si no es capaz ni de aprobar un dedazo y un decretazo? Es imposible que este gobierno no gobierne. Y en políticas de regeneración, dedazo en el CIS. A partir de ahora, señores, señorías, las encuestas del CIS las hace el Partido Socialista. Un militante de 47 años de antigüedad va a hacer las encuestas del CIS. Van a ser muy fiables, claro, cuando usted llega a las instituciones, ¿qué hace? Coparlas. Igual o peor que el PP. Han hecho exactamente lo mismo porque en esto son hermanos de sangre. El bipartidismo hace lo mismo. Cuando llega el turnismo se queda con las instituciones. Por tanto, la fiscalía ha nombrado a dedo, el presidente del CIS socialista, la radio y televisión pública ha nombrado a dedo y encima no sale ni la votación, los jueces nombrados a dedo. ¿La ley electoral la va a cambiar el señor Sánchez? No. No quiere cambiarla. No le interesa. Al señor Sánchez no le interesa que los votos vagan igual. Está frenando un intento que entre el grupo de Podemos y Ciudadanos hemos intentado empujar y el señor Sánchez está bloqueando la reforma de la ley electoral. No quiere que los votos vagan igual. No quiere listas abiertas. Son igual que el Partido Popular. Exactamente igual. Vieja política y viejas formas. ¿Y la igualdad? Pues mire, este Gobierno proclama la igualdad. Es verdad y es buena noticia que haya más mujeres ministras en este Gobierno, pero la igualdad se ejerce, no solo se proclama. Se oponen ustedes a la custodia compartida, que es igualdad entre padres y madres. Se oponen ustedes a la gestación subrogada, con sus prejuicios, con sus dogmas del viejo pasado, antiguos. Sí, sí, se oponen ustedes a la igualdad. La igualdad no se proclama, se ejerce, se dan derechos para ejercer, no solo se proclama. Así que igualdad, igualdad, señor Sánchez, entre todos los españoles. Hablaba usted de que la igualdad es un principio sagrado, totalmente. ¿Sabe usted cuándo le dedica al País Vasco, a diferencia de Andalucía u otra comunidad autónoma, a la educación? El doble. Eso no es igualdad. Si nuestros hijos van en un lugar de España a la educación o al colegio diferente a otro, tienen distintos modelos educativos y, además, no tienen los mismos derechos, eso se llama desigualdad, que es lo que usted propone. Y la política, una política que ha sido de consenso y de Estado, usted se la está cargando. La política antiterrorista, por un lado, y la política penitenciaria, por otro. La política penitenciaria, señor Sánchez, era de Estado, hasta que usted ha llegado al Gobierno, era de Estado. Usted, por un puñado de escaños, cinco concretamente y dos de Bildu, siete, por negociar escaños para pagar el alquiler de la Moncloa, es capaz de abrir la puerta a excarcelaciones, y nos lo tiene que explicar en esta tribuna, y usted tiene que dar explicaciones. Le pedimos un pleno extraordinario y usted no vino. Ha subido a esta tribuna una hora y media y no ha hablado ni mu de las víctimas del terrorismo ni de la política penitenciaria. Yo le pregunto directamente, señor Sánchez, ¿va usted a permitir privilegios penitenciarios a los presos de ETA? ¿Tiene usted algún pago de factura con los señores de Bildu o del PNV para pagar el alquiler de la Moncloa? ¿Cree que es decente que este país que ha luchado tanto, ustedes también, como el Partido Popular, el Partido Presidente, todos los constitucionalistas de este país han luchado precisamente para poner fin a esto? ¿Usted cree que en el último minuto, para que usted sea presidente unos meses, hay que poner en jaque lo que 40 años ha costado? Yo creo, señor Sánchez, que sí que hay víctimas y sí que hay verdugos. Sí que hay ganadores y vencedores y perdedores es esta historia. Los perdedores deben ser los asesinos, los ganadores, los demócratas. Por tanto, señor Sánchez, explíquenos cuál es su política penitenciaria y por qué ha roto el consenso constitucional. ¿Por qué se ha salido del consenso con el Partido Popular con Ciudadanos de ese acuerdo? Usted no ha querido recibir a las víctimas. Me consta, me reuní el otro día con las asesiones de víctimas. Usted no ha querido recibir a las víctimas. A Torras sí, pero a las víctimas no. Y nosotros creemos que las víctimas del terrorismo merecen que el presidente, aunque sea por unos meses, aunque sea interino, aunque sea temporal, también le reciba. Y si usted le tiene que explicar un cambio penitenciario, se lo explica mirándole a los ojos a las víctimas del terrorismo. Y señor Sánchez, sobre la amnistía fiscal, señor Sánchez, ¿quién habrá en esa lista de la amnistía fiscal que usted no la quiere publicar? ¿Nos puede explicar quién hay en esa lista? Usted se comprometió en esta tribuna, haciendo oposición al señor Rajoy, que en cuanto llegara al Gobierno, aunque fuera en este caso por la puerta de atrás, publicaría esa lista. Usted se ha subido a esta tribuna y nos ha dicho que no la va a publicar. ¿Quién hay en la lista de la amnistía fiscal? ¿Hay algún socialista, señor Sánchez? ¿Hay algún tema que se conozca? Porque le digo una cosa, la sentencia efectivamente es firme, pero eso no impide que usted publique los nombres. Y usted lo sabe porque por eso lo dijo. Por tanto, si lo dijo en esa tribuna y usted sabía que sí se pueden publicar, ¿nos puede explicar qué socialistas hay en esa lista o qué amigos del Partido Socialista para que ustedes no se atrevan a publicar esa lista? Le exijo, señor Sánchez, que cumpla y publique esa lista. Rectifique y no tenga miedo a la transparencia. Señor Sánchez, esta es una lista de paraísos fiscales. Panamá, Andorra, Bahamas, Aruba, San Marino, San Martín. ¿Sabe quién quitó todos estos paraísos fiscales de la lista? Ustedes, el Partido Socialista y Zapatero retiraron estos paraísos fiscales de la lista. Ustedes. Por tanto, recupere a todos aquellos países que sí son paraísos fiscales. Aquí hemos pedido la dimisión en esta Cámara de un ministro por estar en Panamá en los paraísos fiscales, en este caso, en los papeles de Panamá. Y ahora ustedes, el Partido Socialista quitó estos paraísos de la lista y usted anuncia que los va a poner. Muy bien, bienvenido a hacer lo contrario de lo que han hecho. Pero ustedes no tienen ninguna legitimidad. Su gobierno, el Partido Socialista, hizo dos amnistías. Y no engañe usted a los españoles, por favor. Dice usted, voy a hacer una ley para que yo mismo no pueda hacer una amnistía. Primero, señor Sánchez, los que no vamos a hacer amnistía si gobernamos no necesitamos leyes que nos lo impidan. Nunca las haremos. Usted sí. Y segundo, señor Sánchez, también hizo una ley para prohibir la amnistía al señor Solchaga. Y ha visto el éxito. El señor Montoro ha hecho otra. Porque, como usted sabe, una ley se deroga con una ley posterior. Por tanto, no engañe con anuncios de fuegos artificiales lo que usted tapa. Usted tapa gente que está en esa lista y que no quiere publicar. Y hace anuncios engañando a los españoles, pero a nosotros no nos engaña. Díganos quién hay en esa lista, díganos por qué no la publica y no engañen a los españoles con anuncios de papel mojado, como el que usted ha hecho en esta tribuna. Para acabar, señor Sánchez, mire, Cataluña, me dedicaré luego en la réplica también a hablar porque no me queda más tiempo. No quiero que pase como en otros oradores. De Cataluña hablaremos después, seguro, porque es un tema importante. No es Cataluña, es España. Está en juego la igualdad, está en juego la unión y hay que defender la Constitución. La Constitución no se proclama, señor Sánchez. Se ejerce y se defiende. Y se defiende también en todos los territorios de España. Usted ha mirado hacia otro lado ante la imposibilidad del jefe de Estado de acudir a algunos actos en Cataluña. Es una vergüenza que el Gobierno no diga ni mu. Es una vergüenza que el presidente de Gobierno ni se inmute cuando el jefe de un Estado no puede ir aparte de ese Estado. Es una vergüenza. Es una vergüenza, señor Sánchez, que sus compañeros de partido de ustedes hagan equidistancias entre los golpistas y los demócratas. Porque le guste a usted o no, ciudadanos, al Partido Popular, nuestros concejales, nuestros diputados, nuestros votantes, los suyos, son demócratas. Son demócratas con ideología distinta, pero no se salta en la ley la defienden, como los jueces, como los fiscales, como los policías, como todos los que en Cataluña dan la cara, que por cierto son mayoría. ¿Qué ha hecho usted? Para conquistar el voto del señor Torra o del señor Rufián, usted cambia de política, rompe el bloque constitucionalista y hace equidistancia entre los golpistas, entre los que cortan carreteras, entre los que asaltan las sedes de los partidos y los demócratas. Eso es indecente, señor Sánchez. No todo vale en política. Es indecente su equidistancia entre golpistas y demócratas. Así que, señor Sánchez, explíquenos qué piensa hacer en Cataluña, más allá de ceder ante los nacionalistas, porque el camino cómodo es ceder y apaciguar. El camino correcto es cumplir la ley y defender a aquellos que defienden la democracia. Nosotros estaremos siempre con los que defienden la democracia, también con los del Partido Socialista, porque yo considero que los socialistas en Cataluña también son mis compatriotas y también luchamos juntos por la libertad. Yo, a diferencia de usted, no considero a los miembros de su partido golpistas. Les considero demócratas. Y sé que hay mucha gente del Partido Socialista y votantes que no les gusta ver cómo este Gobierno hace equidistancia entre los constitucionalistas y entre los golpistas. Yo también les defenderé si algún día soy presidente, aunque no sean de mi partido. Me gustaría que usted hiciera lo mismo con los miembros de mi partido, por lo menos los meses que le quede de presidente. Señor Sánchez, lo mejor para acabar con esta legislatura agotada sería pasar por las urnas. Usted le tiene miedo a las urnas. Señor Rivera, tiene que... Acabo, presidenta, de verdad. Segundos. Usted mintió a los españoles, no quiere pasar por las urnas, se ha trincherado y ha ocupado la Moncloa con los separatistas y los populistas, pero nosotros, por estos meses que a usted le queda, haremos oposición, defenderemos los intereses de España y, desde luego, entre el camino cómodo y el camino correcto, aunque sea más difícil, siempre escogeremos el camino correcto. Muchas gracias. 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 Gracias.